Buenas tardes, hoy quisiera compartir con ustedes en este sábado un tema que va en relación con lo que hemos venido profundizando en esta semana, que es acercarnos a este sacramento de la Eucaristía y quisiera nada más tomar algunos elementos generales, ya que en otro momento quisiera profundizar en lo que es ya la celebración eucarística. En cuanto a la Eucaristía, ¿qué es lo que celebramos cuando nos acercamos a este sacramento? Pues la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesús en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personal, presente en el pan y en el vino, que el sacerdote con las palabras y con la acción del Espíritu consagra. Por la fe creemos la presencia de Jesús en la hostia consagrada y el vino no solamente es simbólico, sino que realmente es su sangre. Esto se llama misterio de la transustanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y vino y los accidentes se mantienen. Así lo expresa santo Tomás de Aquino, referente a este milagro, y por eso dice que nosotros sentimos la forma, el color, el sabor del pan y del vino, pero su sustancia ha sido transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde tiene su origen este sacramento? Todos sabemos que el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Cristo en la última cena pascual que Él celebró con sus discípulos antes de padecer, y que incluso en los cuatro evangelios coinciden en lo esencial, incluso también en la misma carta de San Pablo, que en todos ellos la consagración del pan precede a la del cáliz, aunque debemos recordar que en la realidad histórica la celebración de la Eucaristía, o conocida también en las primeras comunidades cristianas como la creación del pan, comenzó en la iglesia antes de la redacción de los evangelios y de los textos de las cartas de San Pablo. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son el pan de trigo y el vino de uva, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo. Y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, este es el cáliz de mi sangre, signo de la nueva alianza, nueva y eterna, que será sellada. En referente a estas palabras es importante profundizar en ellas. Sabemos que ¿por qué el pan de trigo? Jesús hizo referencia a su propia vida comparándose con el trigo y haciendo referencia a este sacrificio que iba a realizar en la cruz. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Es decir, Jesús nos está diciendo que Él con su muerte nos va a dar ese fruto de la vida eterna, la vida de gracia, nos va a comunicar esa misma vida de Dios. Y también en referente a las uvas de la vid, Él hizo una comparación de sí mismo llamándose la vida, en el capítulo 15 de San Juan, donde nos ha unido a todos con Él para transformarnos y darnos esa misma vida a través de este sacramento. Por eso estos dos elementos son esenciales para que se pueda realizar el sacramento de la Eucaristía. de hecho las mismas normas litúrgicas nos comentan que si no hay pan o no hay vino, no se puede realizar la Eucaristía. En referente a las palabras de Jesús, vemos en ellas un cambio grande en el momento de la celebración de la cena pascual. Ustedes recordarán o han leído o les invito a leer, si no habrán hecho, cuando se celebraba la cena pascual en la cultura judía, se hacía una bendición sobre diferentes copas y al final se hacía una oración esperando la venida de Elías, que después anunciaría la venida del Mesías. Y durante a lo largo de la cena judía se iba tomando pan y después también el colero en diferentes momentos donde se iba profundizando la historia de Israel y su formación como pueblo. Jesús hace un cambio totalmente diferente en la bendición del pan y en la bendición de la copa. Y por eso quiero remarcar esta palabra, bendición, porque lo que se hacía en la cena pascual era la bendición del pan y del vino y continuaban siendo pan y vino. Benditos, pero no cambiaban en nada. Jesús con sus palabras y cambia ese sentido de bendición a consagración y transformación. Es decir, ya el pan deja de ser pan y se convierte en su cuerpo y el vino deja de ser vino en su esencia y se convierte en sangre, en su propia sangre. De ahí que esas palabras que Jesús pronuncia sobre el pan y el vino son unas palabras de consagración y de transformación. De hecho, en la liturgia así se le llaman, palabras de consagración del pan y del vino, donde quedan transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sabemos que la Eucaristía podemos definirla también como un encuentro de amor, de nosotros con Jesús. Necesariamente el encuentro con Cristo, Eucaristía, es una experiencia personal e íntima que supone el encuentro pleno de los corazones que se aman. Es por eso que también a este sacramento de la Eucaristía se le conoce como el sacramento de amor, porque resulta lógico pensar que quien recibe esa gracia está en una mayor capacidad de poder amar a Dios y de poder servir a los hermanos, y que además, alimentado con el pan de vida, debe de estar más fortalecido para enfrentar las pruebas diarias y para poder encarar el sufrimiento que pueda experimentar al poder dar testimonio de su fe. Incluso las propias persecuciones, como el propio Jesús dirá, salten de gozo cuando los persigan por mi causa. Solamente de ahí viene la fortaleza de alimentarnos de Él. Para poder contagiar la fe y poder experimentar y transformar el corazón de los hombres y llenarlos de esperanza, también necesitamos de poder alimentarnos de Él y así poder realizar la misión y la vocación que Dios tiene para nosotros y poderla dar y vivir con fruto. Si apreciáramos de verdad la presencia real de Cristo en el Sagrario, nunca lo encontraríamos solo, solamente acompañado con la lámpara encendida de su presencia. El Señor hoy nos dice a todos y a cada uno, con ansias he deseado comer esta Pascua contigo. Lo de Lucas 22, 15. El Señor nos espera con ansias para dárselos como alimento. Nos espera en el Sagrario, preso porque nos amó hasta el extremo. Y resulta que por quien se hizo el mundo y todo lo que contiene, nosotros incluidos, se encuentra ahí, oculto a los ojos, pero increíblemente luminoso y poderoso para saciar de manera plena todas y cada una de nuestras necesidades. Es por eso que el encuentro en la Eucaristía es un encuentro de amor. San Agustín hablaba de esos corazones sedientos, la sed de Dios por encontrarse con el hombre y la sed del hombre por encontrarse con Dios. Y esto se realiza a través de este sacramento que es la Eucaristía. En lo referente al nombre, proviene de esta palabra griega, Eucaristía, que se traduce como acción de gracias. El nombre dado al Santísimo Sacramento del altar en su doble aspecto, de sacramento y de sacrificio, en el cual Jesús está realmente presente bajo las especies del pan y vino. Y se da también incluso otras denominaciones como la cena del Señor, la mesa del Señor, el cuerpo del Señor y el Santísimo Sacramento, a los cuales también se les puede añadir las siguientes expresiones y en cierto modo alternando su significado primitivo. También a la Eucaristía se le llama ágape, fiesta del amor, eulogia, bendición, partir el pan, sinaxis y asamblea, eclesia. Pero el antiguo título, Eucaristía, que aparece en los escritos antiguos como San Ignacio o de San Justino y de San Irineo, han tomado precedencia en la terminología técnica de este sacramento. La expresión Santísimo Sacramento del altar, introducida por San Agustín, en la actualidad, está casi totalmente restringida a los santados populares y catequéticos. La Eucaristía es, por encima de todo, no solamente un sacramento de la presencia de Cristo, sino también sacrificio. Ese sacrificio redentor que al mismo tiempo, de nueva alianza que Jesús nos dejó con su derramamiento en la cruz, porque sabemos que cuando celebramos la Eucaristía, se realiza la presencia de Jesús como sacerdote, víctima y altar, que se ofrece a nosotros y hace de manera presente su presencia en cada Eucaristía. Restituidos, pues, por Dios en esa novedad de Jesús, donde nos da esa nueva alianza eterna, todos los que participamos con fe en la Eucaristía se dan cuenta de que ella es un sacrificio, una ofrenda consagrada. En efecto, el pan y el vino presentados en el altar, acompañados por la devoción y por los sacrificios espirituales de los participantes, son finalmente consagrados para que se conviertan de manera verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo mismo. ¿De qué es sacramento la Eucaristía o por qué se le llama sacramento? Porque la Eucaristía es sacramento de unidad. Al referirnos a la Eucaristía como sacramento de comunión, estamos proclamando nuestra unión entre nosotros y con Cristo. Por eso es que, al comulgar la Eucaristía, estamos llamados a poder manifestar esa unidad con Cristo y con todos los hermanos. Y este es el primer fruto de poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, la unidad. Su celebración solo es posible donde hay una comunidad de creyentes unidos en una misma fe, en un mismo bautismo y en una misma vida recibida por parte de Dios. También es sacramento del amor fraterno. La misma noche en que Jesús instituyó este sacramento de la Eucaristía, instituyó también el mandamiento del amor. Por lo tanto, la Eucaristía y el amor a los demás tienen que ir siempre unidos. No podemos separar a Cristo de los hermanos. Si decimos que amamos a Dios, a Cristo, estamos llamados también a manifestar ese amor a los hermanos. Jesús, pues, instituye la Eucaristía como prueba del amor de Dios hacia nosotros y también instituye el mandamiento del amor para que ese mismo amor que recibimos de Él lo podamos transmitir a los hermanos poniéndonos a su servicio. Es en este sentido que la Eucaristía tiene que estar necesariamente antecedida por el sacramento de la reconciliación porque no podemos recibir el alimento de vida eterna con un corazón ocupado por los pecados, el egoísmo, la soberbia, sino que debe de estar dispuesto y limpio para recibir este amor puro de Dios y así poderlo dar de manera adecuada y limpia a cada uno de los hermanos que Él pone en nuestro camino. También la Eucaristía es llamada banquete sagrado. ¿Por qué? Porque en Él recibimos a Jesucristo como alimento de nuestras almas. La comunión es recibir a Jesús sacramentado en la Eucaristía, de manera que al comulgar entra en nosotros Jesucristo vivo, verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía, pues, es fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia, así nos lo presenta el Concilio Vaticano II y también el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, pues, manda a comulgar al menos una vez al año y nos pide estar en estado de gracia. Recomienda vivamente la comunión frecuente y si es posible, que siempre se asista a misa para poder participar de este sacrificio de Jesús y pueda transformarnos con su amor. Para poder comulgar en estado de gracia, también nos invita a poder guardar un ayuno eucarístico para poderlo recibir de manera digna. ¿En qué consiste este ayuno eucarístico? Consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos una hora antes de poder asistir a la Sagrada Comunión, exceptuando el agua y las medicinas para aquellos que lo necesiten. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo a una hora antes de poder recibirlo. ¿Cuáles son los elementos importantes para la celebración eucarística? Empezando por el celebrante, es importante que existan los siguientes elementos para poderlo realizar. Lo primero que utiliza el celebrante es el alba, del latín alba, que significa blanca. Es la vestimenta que se considera básica para que los ministros puedan revestirse para la celebración litúrgica, incluso desde los acólitos hasta el presidente. Así lo presenta la instrucción general del misal romano en su número 298. El lámito, en latín amictus, de amicio, significa rodear o envolver. Se llama así a la pieza de lienzo blanco rectangular a modo de paño de hombros que visten los ministros de la liturgia debajo del alba, sobre todo aquellas que son abiertas hasta el hombro. Se ata a la cintura con unas tiras o cintas cruzadas, pero sobre todo tiene una función estética, que es cubrir elegantemente el cuello y por eso se puede prescindir de él si es que el alba ya cuida este detalle. Lo dice la instrucción general del misal romano en el número 81. Otro elemento importante que utiliza el celebrante es el cíngulo. Viene de la palabra cingolum, que es ceñir. El cíngulo o ceñidor es un complemento necesario para ciertos albas que son amplias y que necesitan ajustarse al celebrante y así poder facilitar su movimiento. Y también tenemos la casulla, que viene del latín casulla o casa pequeña o tienda. Se dice así de la vestidura que el sacerdote se coloca por encima del alba y del ámito y de la estola a modo de capa o manto amplio abierta por los lados y un hueco para la cabeza a modo de poncho, américa. Sobre todo es porque la casulla lo que simboliza es que él es el que preside como cabeza de la casa de Dios. La estola es signo de autoridad que el celebrante se coloca para poder realizar la celebración eucarística. En lo referente a los demás elementos tenemos el altar, que es la mesa que el sacerdote utiliza para poder consagrar el pan y el vino. De hecho, esta mesa se consagra para poderla utilizar solamente para este fin. Otro elemento es la sede donde el sacerdote se asienta para poder presidir la celebración eucarística. Y por eso se coloca sobre el presbiterio, que es la zona donde está colocado el altar y donde sólo el presbiterio preside la celebración eucarística. Otro elemento importante es el comentador o monitor, que entre los ministros es el comentarista. Es decir, dice la Sacerdote Santo en concilio de número 29, que es el que hace las explicaciones o introducciones a las lecturas, así como también los avisos a los fieles, para poder vivir de manera adecuada y entender mejor la palabra de Dios. Otro de los servicios dentro de la celebración eucarística es el cantor, uno de los ministerios que se realiza a favor de la comunidad. El celebrante es el que va guiando la celebración a través de las oraciones que se encuentran en los libros sagrados. y el cantor acompaña y guía a la comunidad para poder responder a esas oraciones a través de los cantos y sobre todo en el salmo para responder a la palabra de Dios. Cada uno de estos cantos tienen que estar acorde a la liturgia y a la doctrina de la iglesia. Los libros sagrados son aquellos donde se encuentran las oraciones que es llamado misal y las lecturas que es llamado leccionario. Estos se utilizan en todas las celebraciones eucarísticas. El lambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios y es también llamado el altar de la palabra. Pan y vino, como decíamos, son los elementos esenciales para poder realizar la celebración eucarística. Siempre sabemos que es conmemoración y que es igual a hacer actual el sacrificio que Cristo realizó en la cruz y que también instituyó en la última cena con sus apóstoles antes de morir. El pan que se usa tiene forma de oblea o hostias como se le conoce para poder dar la comunión de una manera más sencilla. En otros lugares la celebración de la comunión del pan se realiza a través de una pequeña cucharita para poderlo realizar de manera individual. Los vasos sagrados que se utilizan son el cáliz, el copón y la patena. Las vinageras son aquellas botellas de vidrio donde en una se coloca el vino y en otra se coloca el agua para poder realizar el momento de la preparación de las ofrendas el vino para poder después ser consagrado y transformado en la sangre de Cristo. El sacerdote sabemos que es la persona que actúa en la persona de Cristo y realiza este sacrificio actual de Él a través de esta celebración. La asamblea que viene en su nombre Eclesia es decir los convocados son aquellos que son convocados llamados por Jesús a participar de esta celebración eucalística. Así lo dice en la instrucción general del misal romano en el número 62 que viene de esas asambleas que realizaba el pueblo de Israel en torno a Dios y a la ley expresados en Éxodo 19 24 y Primera de Reyes 8. Sabemos pues que esta celebración para nosotros es un medio para poder acercarnos y reconocer la presencia de Jesús. Por eso les invito a que teniendo en cuenta todos estos elementos podamos aprovechar este gran regalo que Dios nos ha dado y que Cristo ha instituido que es la Eucaristía también llamada Misa porque el fin de la Eucaristía no solamente es poder llegar a la comunión con Cristo sino también poder ser enviados por Él. Que realmente esta experiencia nos haga discípulos y misioneros de la Eucaristía donde llevemos la presencia de Jesús a través de nuestra palabra y de nuestras obras. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas tardes.